Y amigos, vámonos con la segunda final. Los charros de Herradura, Villa de Cos, del estado de Zacatecas. El campeón regio, los charros de Cuauhtémoc, de Toño Gutiérrez. Y cerrando, los güeros Franco de Capilla de Guadalupe, defendiendo los colores del estado de Jalisco. Vamos a ver lo que fue la participación, en esta ocasión, de Lorenzo Ríos. Toda una tradición en cuanto a calas de caballos se refiere. Desprendiéndose a toda velocidad, llamando justo al entrar al rectángulo de cala, obteniendo a la base de 20, 16 adicionales, manejando esta cabalgadura a máxima velocidad, lo que provocó la emoción de toda la gente, que por cierto, hacía el gran lleno en las instalaciones de Rancho Santa María, no cabía un solo alfiler, y se lleva a Lorenzo 35 puntos. A lo que Alejandro Casillas, con los colores de Capilla de Guadalupe, aportó 39.33, base de 20, 21 adicionales, pero con 1.66 de infracción, demostrándonos también que en Capilla de Guadalupe existen buenos caballos de cala. Efraín Márquez, por su parte, defendiendo los colores de Herradura Villa de Cos, acierta Pial en su segunda oportunidad, calificando para 22 puntos, chorreando y deteniendo. En su tercera oportunidad, nuevamente acertando Pial, que los jueces calificaron de 21 puntos, para consumar 41.66 de dos Piales, Enrique Ramírez, extrañamente, únicamente logró acertar su tercera oportunidad para los charros de Cuauhtémoc, de 21.66, a lo que Juan Pablo Franco respondió con dos Piales, el primero calificado con 20 puntos, y el segundo de 20.33, que tenemos en imagen, chorreando, llega incrementando la carrera, pero al fin es detenida para consumar la faena. Gracias.